Hola, bienvenidos a un video más de Andrés Houser con la iniciativa Sharing Knowledge. Mi nombre es Silvia Escamilla, soy gerente de la industria de agua para Andrés Houser y a mi lado tengo a Freddy Perales que es gerente de producto de Fluke. Hola a todos. Hola Freddy, necesito que nos asesuales. Nuestros clientes nos han consultado acerca de cuál es la mejor tecnología para medir flujo de aire que va a los reactores biológicos o a la piscina de lodos, ya que el oxígeno que llega a los reactores es esencial para llevar este proceso de manera eficiente. Es necesario para la desnitificación, para el suministro de aire y el oxígeno para los microorganismos, etc. Y realmente es un suministro complicado ya que hay mucha fuga de aire y depende de la eficiencia del soplador, de los atascamientos. Es el proceso donde más hay consumo de energía. ¿Cómo nos puedes ayudar? Sí, qué buena pregunta, Chivice. De hecho, esta es una de las preguntas que más nos hacen en nuestra red de soporte. Y para todos los que son aplicaciones de medición de flujo de aire, nosotros utilizamos y recomendamos la tecnología T-MAS. Esto es dispersión térmica de última generación y ahorita hemos tenido una innovación en nuestros sensores. Ahora contamos con tres electrodos y con esto podemos tener ahora la medición de flujo de masa de forma bidireccional. ¿Flujo reversible? Flujo en reversa también. ¿Cuéntame más? Sí, esto nos permite tener un mejor control en todo lo que es la medición de aire comprimido y también de todo lo que es monitoreo en el caso de fugas. ¿Ok? También este tipo de tecnología nos permite ahora medir lo que es la humedad dentro del fluido y como recuerdas, pues estos funcionan con RTDs y pueden tener algún tipo de desviación dependiendo de si se forma la gota o no. Y con esto ya lo puedes detectar. Esto es parte de lo que es la tecnología de Harvey Technology que está embebida en nuestros equipos. Perfecto. Muchísimas gracias, Freddy. Ahora ya tenemos una respuesta para nuestros clientes con los más psicotérmicos de Andrés Sennhauser. Y recuerda, si quieres saber más sobre este tipo de aplicaciones en la industria del agua, puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube o en andrés.com. Hasta la próxima.